El Pelapapas ya no sirve más. Y estamos hablando en serio. Porque llegaron las nuevas papas fritas congeladas. McCain. Para hacer papas fritas ricas, crocantes y rápidas como nunca antes. Las McCain quedan doradas por fuera y tiernas por dentro. Como nos gustan a todos. Las McCain siempre salen bien. McCain. Papas fritas más ricas, crocantes y rápidas. Y chau Pelapapas.